Buenas a todos en este momento gracias a la gente de Samsung contamos en la mesa de trabajo con los bootlights por acá la caja nos encontramos que dice que tiene un diseño ergonómico que cuenta con 6 horas para los audífonos y con 21 horas para el estuche que nos permite tener comunicación a través de los audífonos y que tiene cancelación de reboot algo a tomar en cuenta es que tiene bluetooth 5.0 y que el sonido que está a cargo de la gente de AKG, AKG es una empresa pionera en sonido pues vamos a revisar que tenemos por acá abrí la caja nos encontramos con los audífonos que es esta cajita y adicionalmente tenemos me imagino que correcto aquí está el cable de carga y estas gomas o siliconas son para reemplazar por una de mayor o menor tamaño de las que trae el de fábrica adicionalmente aparte que no lo dije en la parte de arriba tenemos los manuales entonces contamos con los manuales, caja y aquí están los audífonos tiene una forma icónica su diseño ergonómico se adapta muy bien al entorno de la reja un sistema de altavoz que permite una mejor experiencia los audífonos poseen un diseño brillante y una pequeña caja que parece de joyería que cabe en la mano en la zona exterior contamos con una serie de micrófonos que nos servirán para anular el ruido externo mientras que en la parte interior encontramos un sensor de proximidad, el altavoz y los puñes de carga la superficie exterior del auricular es en sin altacto por lo que podemos tener y hacer gestos que controlan la música la cancelación de ruido activa ANC de tipo abierto en un audífono totalmente inalámbrico reduce los sonidos de fondo sin descartar voces o anuncios para que escuches más los límites los altavoces de 12 milímetros con sonido AKG tienen un gran desempeño el canal de los bajos ayuda a emitir un bajo profundo con flujo de aire que permite un flujo del sonido impecable las palabras se escuchan nítidas y claras gracias a los tres micrófonos integrados en la unidad de control el estuche sencillo, ligero, tiene un cierre magnético que ofrece buena resistencia tiene un led en la parte exterior que nos indica el grado de carga del estuche y un led en la parte interior que nos indica el grado de carga de los autífonos la capacidad de la batería del auricular es de 60 mil amperios una duración aproximada de 6 horas la capacidad de batería del estuche es de 472 mil amperios con una duración aproximada de 21 horas con 5 minutos de carga de los audífonos podrás obtener hasta una hora para poder sugerir tienen bluetooth 5.0 tienen conectividad para Android 5 en adelante, iPhone 7 en adelante y iOS 10 en adelante tiene sensores de acelerómetro, giro, proximity, touch y VPO aproximadamente cada auricular tiene un peso de 5.6 gramos el estuche tiene dos tipos de carga, un puerto tipo C en la parte trasera y tiene carga inalámbrica algunas exas importantes son control gestual, cancelación de ruido activa, activación por voz integración con Spotify, 2-3 micrófonos de cada unidad para una mayor captación de voz ¡Suscríbete al canal!